Nacho, la alegría de un festejo que compartiste, que se peleó mucho en el año y que hoy llegó a feliz término. ¿Estás conforme con este festejo? ¿Estás conforme con el partido, con la gente? Contame. No, contento sin hablar, con el Loro estamos muy contentos. La gente que se portó muy bien hoy vino todo. Bueno, me alegro que terminó todo bien. Bueno, hoy nos tocó a nosotros. También darle mi felicitación a la gente de Bravo Club, que tanto como nosotros como ellos han trabajado todo el año para tener el objetivo este. Bueno, esta vez se nos diga a nosotros. Ellos fueron dignos rivales hasta el final, pudieron haber empatado. Eso demuestra que Esportivo tiene un gran mérito porque tuvo un gran rival enfrente. Sí, no, ni hablar. Ellos son jugadores que juegan todos bien, jugadores con mucha experiencia, jugadores jóvenes. Y bueno, hasta los últimos nos podían ganar. Y bueno, gracias a Dios se terminó bien. Hay que seguir porque esta es la primera parte, todavía falta a seguir trabajando, ¿no? Sí, no, no. Esta es la primera parte, falta hasta la segunda, pero bueno, ya tenemos la cuesta de jugar en otra final y por lo menos siempre estamos ahí. Suerte. Felicitaciones. Gracias a ti. Y Mauricio Esbaldano es un poco el símbolo de un esportivo que hoy celebra un partido difícil, complicado, dramático. Sí, creo que hay muchos símbolos más importantes que yo y uno de esos es Ángel Pujol, que lo veía emocionado en la platea, con un montón de años y con un montón de partidos y de campeonatos. Y alguno que no está, pero mira de allá arriba. También, también es un año importante para el club, que cumple 70 años, hemos obtenido la apertura, también en preparación y bueno, creo que es un grupo que ha hecho un gran esfuerzo, que ha jugado muy bien durante todo el campeonato. Y bueno, hoy contra un rival durísimo, hasta el último segundo estuvimos en riesgo la victoria. Y entre los dos han sido capaces de darle a este marco de gente que acompañó el partido y que me parece que se va conforme. Sí, yo creo que esportivo principalmente, siempre trae mucha gente a la cancha, en todas las categorías que juega. Y bueno, creo que hoy hemos sentido un acompañamiento impresionante, un equipo que lo merece, que ganó todos los partidos, todos los puntos dentro de la cancha.